Bueno, el grupo tiene mucha experiencia ya en lo que es la temporada. Hemos ido a torneos de muchas exigencias, como es la Champions en Turquía y el Campeonato de España, sumado al Campeonato de Canarias. En la Liga Regular yo creo que tenemos cuantas suficientes para llegar con ciertas garantías de poder competir en esta fase de ascenso. Y bueno, esperemos que nos respete la competición, nos respete el nivel del arbitraje y que podamos ver un buen baloncesto para que los chicos demuestren su valía y sean capaces de jugar a su nivel y bueno, y ya la competición nos pondrá en nuestro sitio. La Liga lo que conlleva es que hay muchos equipos con jugadores veteranos y nosotros pues con nuestra juventud, con todos prácticamente 100% del equipo de categoría junior, pues ese es un alcalde que tenemos a la hora de competir en esta liga. Por eso hablo un poco de que siempre que jugar baloncesto es lo que nos preocupa en esta competición. Jugadores veteranos que pues tienen posibilidad de jugar a otro nivel y nosotros todavía no, no tenemos esa experiencia y eso es un poco lo que lo que intentaremos suplir con esfuerzo, con garras, con defensa y a partir de ahí pues ya te digo, a ver si somos capaces de ir pasando el primer partido que es el del viernes con siete palmas, a ver si somos capaces de ganar y a partir de ahí pues por qué no seguir aspirando a lo máximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!